Si el prepucio es demasiado largo, esto puede afectar al crecimiento del pene del niño. ¿Necesitan los niños una circuncisión? Deja que el doctor te lo presente. La piel fuera del pene se llama prepucio. En la infancia, el prepucio envuelve firmemente el pene para proteger el glande. A medida que el pene crece, el prepucio y el glande se separan gradualmente. La fimosis fisiológica desaparecerá gradualmente, pero hay algunas excepciones. Después de los 3 años, el glande no puede quedar completamente expuesto debido a la adhesión prepucial o escenosis prepucial, que se llama fimosis en medicina. Si el glande puede quedar expuesto, pero el prepucio cubre completamente el glande, se llama prepucio redundante. Problema 1. Inflamación El prepucio redundante y la fimosis hacen que la orina ingrese en el prepucio para generar esmegma, lo que conduce a una infección del tracto urogenital, siendo la más típica la apostitis y la balanitis. Problema 2. Dificultad para orinar El prepucio tenso puede causar disuria e inducir una infección. La fimosis severa puede causar retención urinaria y desarrollar malos hábitos de retener la orina. Problema 3. Esmegma El esmegma no se puede eliminar por sí solo, lo que generará bacterias. La irritación crónica del esmegma y la apostitis recurrente son factores inductores importantes del cáncer de pene. Problema 4. La fimosis impide el crecimiento del pene. Problema 5. El prepucio redundante es fácil de inducir a la masturbación, el rascado y otros hábitos no recomendables. Problema 5. La circuncisión promueve el desarrollo normal del pene, reducir la incidencia de infecciones génitourinarias como la apostitis y la balanitis y reducir el riesgo de transmisión del VIH y el VPH. Es elogiado por la Organización Mundial de la Salud como la vacuna quirúrgica para prevenir el SIDA. Problema 6. La circuncisión promueve el desarrollo normal del pene. Problema 6. La circuncisión ha pasado por el método tradicional de corte y sutura, método de ligadura y clampado, hasta el último método de anastomosis, donde la circuncisión se ha vuelto más mínimamente invasiva y más segura. El método de anastomosis CIRCURER es una nueva técnica ampliamente utilizada en la clínica. CIRCURER es una tecnología innovadora, patentada y creada por Lange Medical. Debido a su sencillez, rapidez, ligera molestia, menor sangrado, curación rápida y resultado cosmético, el tiempo de operación después de la anestesia solo necesita de 3 a 5 minutos, que es bienvenido por padres e hijos. Mide el tamaño del pene. Los instrumentos quirúrgicos son desechables, evitando la infección cruzada. La operación se realiza generalmente con anestesia local. El proceso de operación no es doloroso. La campana protege el glande. Y el prepucio sobrante se extrae y anastomosa al mismo tiempo. Vendaje después de la operación. La cirugía está completa. Después de regresar a casa, cuídese de acuerdo con los consejos del médico y la herida se recuperará rápidamente. Esta es la introducción de la circuncisión. Cuidemos la salud de los hombres y dejemos crecer de forma saludable los penes de los niños.